Yo que voy de cantina en cantina Porque solo en licor es mi aliado Con las copas se olvidan las penas Y esta ruida que me tiene hastiado Cuando tomas te olvidas de todo Y hasta sientes que a nada le temes Porque llevas licor en la sangre Sirva más que al dinero aguardiente Que borracho es que quiero morirme Ya cansado de mil decepciones De mujeres, de amigos y el mundo Quiero ahogarme en copas de licores Donde quiera que borré Y me critican Dicen que soy esclavo del vicio Lo que digan me importa muy poco Yo lo pago y a nadie le pido Quiero ahogarme en copas de licores Esas no te traicionan ni engañan Ellas si son amigas señores Transparentes y alivian el alma Que borracho es que quiero morirme Que borracho es que quiero morirme Ya cansado de mil decepciones De mujeres, de amigos y el mundo Quiero ahogarme en copas de licores Que borracho es que quiero morirme Que borracho es que quiero morirme Que borracho es que quiero morirme Gracias.